Suscríbete conviértete en vaerdad. Manténgase al día con las noticias más recientes y confidenciales. Mi querido amor. No hay palabras suficientes para describir mi amor por ti. Este es un amor tan fuerte que cada momento quiero vivir contigo. Vivir contigo. Envejecer contigo. Eres quien me sacó de mi soledad y me trajo a días felices. Eres quien se da cuenta que estoy vivo. Eres el otro nombre de la paz. Mi único amor. Aunque no sean tan brillantes como tus ojos. Mirar las estrellas contigo es lo más pacífico del mundo. Porque si cae una estrella, mi deseo es claro. Tú lo sabes. Eres la que abro mis manos en cada oración, la que pongo en cada sueño. Saber que. Eres mi sueño más dulce. Mi felicidad más verdadera. A veces quiero gritar tu ausencia. Para que todos sepan la tristeza que siento por no tener tu gran corazón conmigo. Quiero gritar lo más fuerte que pueda para que todos puedan sentir mi amor por ti. Te amo. En mi alma, tu ausencia me está haciendo sufrir. Nunca antes había probado tanta tristeza. Tal dolor nunca había llenado mi corazón. Nunca he estado tan triste. Nunca he estado tan triste por la oscuridad de la noche. Cuando estoy separado de ti. Cuando tus manos no están en las mías, mi amor. Me convierto en la persona más pesimista del mundo. Caigo en las peores pesadillas. Vivo las canciones más dolorosas. Siento tu ausencia aquí y allá. Mientras te hacía a mí todo. No dudé ni un momento en llamarte mi amor. Pero cuando estoy lejos de ti, estoy indeciso sobrevivir. Mis días sin escuchar tu voz no significan nada. Y créeme, el tiempo ni siquiera pasa. Nunca quiero una vida sin ti. Por favor, quédate siempre conmigo. Te amo tanto y siempre lo haré. El sentido de mi vida. Eres lo mejor que me ha pasado. Tú eres quien me salvó de la oscuridad y la palidez de la vida e hizo que mi corazón se tiñera. De alegría. Tu corazón es tan grande y puro que contigo es como si todas las nubes oscuras se hubieran alejado y en todas partes está el arco iris que tanto amo. Es como si tuvieras una foto tuya sonriendo por todos lados, mi hermosa mirada. Incluso verte me hace tan feliz que te amo tanto mi amor que ninguna palabra, ningún poema, ninguna canción es suficiente para describirlo. Nada puede expresar mi amor por ti. Porque tengo una belleza como tú, estoy tan feliz de saber que me amas por lo que soy. Estoy muy feliz de haberte conocido, por todos los pasos que he dado. De tenerte en mi vida sin dudarlo. Soy la persona más afortunada del mundo por tenerte como mi novia. No pertenezco a ningún lugar sin ti, no soy feliz con ninguna palabra. Sin ti, no tengo hambre en ninguna comida. No estoy en paz en ninguna estación. Quiero verte en cada momento. Estar cerca de ti en cada momento. Recostar mi cabeza en la misma almohada si es posible y hacerte feliz por el resto de mi vida. Quiero envejecer contigo y contar contigo las canas que cayeron sobre mi cabello. Eres mi activo más valioso en el mundo. Bueno eso conmigo. Me alegro de tenerte. Feliz cumpleaños. Cariño. Sabes que haré todo lo que esté a mi alcance para hacerte feliz. Quemaré todo por una gota de tu lágrima. Eres tan precioso para mí. Es como si te hubieras convertido en mi otra mitad. Es como si yo sintiera lo mismo que tú sientes. Me preocupé con tus problemas. Lloré con tu dolor. Sonreí con tu felicidad. Me parecí tanto a ti que cada vez que estabas inquieto, yo tampoco podía encontrar la paz. Te he escuchado tanto que no puedo terminar un día sin escuchar tu voz. Me convertí en ti. Mi otra mitad. Mi tiempo contigo es tan precioso que no quiero que ninguno de mis recuerdos se desperdicie. Quiero que cada momento nuestro sea inmortalizado y cada alegría nuestra quede grabada en la historia. Quiero que tu sonrisa se fije en tus labios y nunca se rompa. Quiero que tus ojos no se aparten de mis ojos. Quiero calentarme con el calor de tus manos y vivirte al máximo. Siempre quiero estar a tu lado. Ser tu amante. Ser tu amante. Mi amor. No me dejes solo ni por un momento. Sería la mitad sin ti. Porque nunca podré deshacerme del enorme vacío que dejaste dentro de mí. Nunca seré tan feliz como lo soy contigo. Siempre te querré con el mismo amor, con la misma mirada radiante. Mi amor. Mi único amor. A veces es como si me estuvieras desbordando. Tu nombre está pegado en mi lengua. Sigo diciendo tu nombre. Tu alma se entrelaza con mi alma. Endulzando mi vida contigo. La respiración encuentra significado cuando está contigo. Como si todo en el mundo se volviera adorable. Parece como si la gente sufriera por la fuerza y el tamaño de mi amor por ti. Tu belleza me deslumbra. Nunca he podido borrar tu rostro de mi mente. Ni puedo. Encuentro fuerza al imaginar el contacto visual contigo en mis momentos más tristes y desesperados. Al sentir que estás cerca de mí, me deshago de todas las inquietudes de una vez. Estoy fascinada y muy agradecida por la forma en que me amas. Me hiciste una persona tan feliz y buena que era como si no tuviera sentido ante ti. Antes de ti, yo era alguien que luchó con la desesperación y ni siquiera me di cuenta. Abriste mis ojos, con sólo la luz de esos ojos brillantes. Abriste mi corazón y te sumergiste en él sólo con tus labios sonrientes. Ser tú te convertiste en el sentido de mi vida, con tus hermosos ojos y estando a mi lado. Soy tan afortunada de tenerte conmigo. Mi ayer, mi hoy, mi mañana. Te amo más que a nada ni a nadie. Siempre sonríes. Cuando sonríes, la vida se suma a mi vida. Cuando sonríes, me siento aliviado. Siempre te querré con el amor del primer día. Nunca me he arrepentido de ningún minuto que pasé contigo. Siempre te haré feliz, mi amor. Buena suerte para ti.